Orando por tu vida, dando gracias al Eterno por tu preciosa vida, proclamando sus bendiciones en ti, su cuidado, su protección, su bendición en tu vida, en tu salud. La palabra del Señor dice, clama a mí que yo te responderé, orando por ti, porque sé que todo lo que estoy pidiendo llega a la respuesta a tu vida. Escúchame, sé que todo lo que estoy pidiendo, que todo lo que estoy dando gracias en su presencia, tú recibes la respuesta, tú recibes la provisión, tú recibes la bendición, tú ves en tu vida milagros creativos, se manifiesta en ti el pastor de los pastores, aleluya, se manifiesta en tu vida la gracia del Señor Eterno, lo que te lleva a tener total, sobrenatural victoria en todas las áreas de tu vida.